¿Cómo va gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca, estamos en la nave, estamos con un cuadrito nuevo, impresionante esto, ya se lo están haciendo para arriba. ¿Cómo va Roberto? ¿Cómo va la cosa ahí? ¿Cómo va el bar? Está en octubre, está más bajo el tema, ¿no? Sí, perfecto, que tenés nueva, buena coctelera ahí, vamos a darle. Vamos a ir con un pedido de uno de nuestros Patreon, vamos con un pedido de vale o paso, Amor Temporal se llama la canción y el intérprete se llama Promedio Rojo, creo que no lo tuvimos nunca en el canal, suelo equivocarme, así que puede ser que lo hayamos tenido y después loco, ya lo dijimos 20 veces, nunca nos prestás atención, suele suceder. Vamos a ir entonces con esta canción, a ver si lo tenemos bien todo grabado, que es el primer vídeo que estoy haciendo y se va a poder ir, ahí va. No lo tenemos bien grabado, loco, ponete las pilas. Tengo que primero apagar esto, pero discúlpenme que tenemos que hacer una cosa técnica, así que vamos aprendiendo todo, ponen YouTube, aprietan aquí, buscan el vídeo que estoy, miren cómo aparece, es magia. Sale un poquito detrás del vídeo, tengo que mejorar. Bueno, está el hombre un poco amargado, no sé qué pasó, se va a pedir una cervecina, parece, apá, un poquito más fuerte. Están a través de la barra también, empezando con los chupitos, perquilla. ¿Qué marca? Casa Miu. Sigo buscando las respuestas para abrir, todas las puertas que cerras de frente a mí. Me nublas la razón, solo habla el corazón y sigo dando vueltas donde estoy. Esto está bueno para escuchar porque es muy canónico, las dos guitarritas las he costado bien cortantes, dos si la escuchan. Después hay una que entra con un delay corto que te crea un clima, pero está muy bueno porque bajo batería al centro, es lo clásico del rock and roll, esto es más pop por el tipo de voz femenina, voz única. Y aquí no hay alarde de nada, fíjense que la grabación también parece, digamos, que no es una superproducción, pero, y hay una historia que está contando, así que le vamos a prestar atención a todo como lo hacemos, lo vamos a hacer en el canal, carajo. Sigo buscando aquel mensaje que trae. Ay, me peino el popo que después me dicen que no, al lado porque no te viene el popo. Quiero verte otra vez, lo cierto es que sin ti, ya no vuelvo a seguir y muero cada día si no es sal. Quiero encontrarte por las calles caminando, entre la gente tu mirada voy buscando. Quiero saber... Es que sé cuánto le da la guitarra esa con flancher que meten a medio... Le da muchísimo clima, es como un teclado, una plancha que hace atrás y le da mucha apertura. Voz única y un estilo bien pop porque alarga mucho las vocales, mucho estiramiento, pero también con un toque, digamos, con aires a México en la forma de la pronunciación, en cómo encara las estrofas. Me gusta, me gusta mucho y muy sencillo, sin ostentación. ¿Qué pasó con tus caricias y el amor? ¿Dónde quedó la dulzura y el calor y pasión? Muero cada tarde sin duda. Universidad, ¿no? Esa, la camiseta está buena, ¿eh? Ahí todo el col-col, ¿no? ¡No, loco! El bajo va siguiéndose con la guitarra al centro, ¿eh? ¡Vamos! Audífonos buenos, cascos buenos, ¡por Dios! ¡Baná estar la platita! Me gustan estos videos costumbristas. Todo tiene su magia, ¿no? Los fantásticos me enloquecen, pero esas cosas así, que no, que dan la trampa del cartón, que es distinto cuando uno es un nieto. Me gustan estos sonidos, ¿no? Quiero saber qué pasó con tus caricias y el amor. ¿Dónde quedó la dulzura y el calor de mi pasión? Quiero saber qué pasó con tus caricias y el amor. ¿Dónde quedó la dulzura y el calor de mi pasión? Me gusta el trabajo de las voces también, porque está muy centrada y muy central, ¿no? La toma de la voz femenina y única. Y luego le hacen unas armonizaciones atrás que quedan, casi todo el tiempo están, ¿no? Las entran y las sacan, están muy bien puestas. Mi pasión, muero cada tarde sin tu voz. ¡Vená! La bata, muy buenos tones, ¿eh? Ahí quedó el amigo ahí pidiéndose el trago. Me extraña porque quedan bastantes segundos. ¿30 segundos? No, sí, pero medio rojo. Ahí lo terminaron, ¿eh? Mis felicitaciones y buena banda a seguirla. Vamos a darle amor. Gracias, gente. Arrivederci.